Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, les estoy saludando desde la ciudad de Bogotá, Colombia con cariño, Otoniel Zapata Murillo. Bienvenidos al canal OZ Producciones y en esta oportunidad con un gran cantante de la música tropical latinoamericano panameño él, les hablo de Gavino Lazo Espinosa, conocido en el mundo artístico como Gavino Pampini y en esta oportunidad estará con nosotros aquí en esta entrevista que logramos hace 21 años en la ciudad de Bogotá, pero hemos querido traerla al recuerdo para todos nuestros amables oyentes de OZ Producciones. Bienvenidos, no olvides suscribirse. Gracias, gracias mi amigo Otoniel por darme esta oportunidad pues de poder saludar a todos los radioescuchas de esta emisora Antena 2. Yo muy contento de estar por aquí por Colombia promocionando este nuevo trabajo que es un homenaje que se le hizo a los blancos de Venezuela, porque también tenía la inquietud tú sabes ¿no? de grabar folclor colombiano porque lo que ellos tocaban era más música colombiana. A veces en los bailes siempre yo montaba cualquier otra cumbia y otras cosas así del folclor como estoy viviendo aquí ¿me entiendes? Entonces pues quería hacerlo y Fuentes me dio la oportunidad, se me dijeron que si me le medía el proyecto este de hacerle una cosa a los blancos, un homenaje a los blancos y yo le dije que sí. Entonces ahí está el nuevo trabajo ahora de los blancos. Antes de seguir avanzando con su nuevo trabajo discográfico titulado Gavino Pampini en blanco hablemos un poco de su historia como intérprete, sobre todo si nos remontamos a aquel tiempo cuando grabó la canción a Nuestro Modo de gran éxito en Colombia. Bueno, a Nuestro Modo fue uno de los temas que me dio a conocer fuertemente en Colombia, se metió primero fue por Barranquilla, a Nuestro Modo como el primer, o sea el primer tema que grabé en mi vida musical cuando comencé a cantar que estaba dando los primeros pininos fue un tema que se llamó La Luna y el Toro, que aquí no se conoció mucho, pero estuve a Barranquilla y ese es un tema, La Luna y el Toro, que ese es un himno. Después me fui a los Estados Unidos y grabé donde fue que grabamos nosotros a Nuestro Modo, que fue el tema que sí me dio a conocer a nivel internacional. Otra de las canciones que marcó gran impacto dentro de los alceros colombianos y por supuesto en Latinoamérica fue la canción Mi Vecina de la composición de Diego Galé. Exactamente. Bueno, mira tú que esa canción no estaba en mi agenda, esa canción yo vine a hacer un negocio porque el sello ese era mío con un cubano de Miami y entonces como viví en Miami, vinimos a mi Vecina, fue a vender el cuerpo de guitarra, ¿te acuerdas? El cuerpo de guitarra, por ahí por el 86, 87, más o menos. Entonces Galé había estado conmigo en Miami con el hermano Jaime, ellos habían tocado con orquesta en Miami, entonces ellos se vinieron para Colombia y cuando yo llego a vender la cinta, llego a Oco Disco, ellos estaban grabando en ese momento y entonces pues me dice el que era el director artístico en ese tiempo, me dice que oye Pampini, ahí están los hermanos Galé, hermano, te quieren saludar. Yo fui a bajar a los estudios y entonces ellos me dijeron oye Pampini, mira que estamos grabando esta que es mi vecina, ¿por qué tú no grabas esa canción? Para que el cantante se la aprenda. No me gusta hacer esas cosas porque uno piensa que se le copian pues el estilo de uno, ¿no? Sí, señor. Entonces ellos me dieron la letra y yo en ese momento me la aprendí, pero ¿cómo es la cosa? Y yo se la canté y me fui para el hotel. Al día siguiente me llaman Galé, muy temprano me llamó Galé, oye Pampini, tú sabes que lo que hiciste anoche ahí a mano, hermano quiere borrar eso, hermano, hermano quiere hacer un negocio contigo. Digo, ¿cómo es eso? Si él quiere dejar esa voz ahí de mi vecina, hermano. Entonces bueno, fuimos y hicimos un negocio, ¿me entiende? E incluso usted le metió ese sello característico con Pampini para gozar. Sí, con Pampini para gozar. Entonces por lo que te quiero decir pues que no estaba yo, yo no vine aquí a Medellín a grabar eso, ¿me entiende? Yo solamente le di una nota ahí para que ellos pues, al otro cantante se la aprendiera, pero le gustó tanto al director de la grabación que se quedó Gavino Pampini ahí grabado, pues no vine a eso. Aparte de mi vecino, usted grabó otras canciones con Galé. Sí, no, grabé dos nada más, hay otra que dice Amor Secreto. Amor Secreto. Sí, Amor Secreto en ese CD, solamente salieron esas dos, porque le gustó entonces pues yo, ¿me entiende? Yo no vine a grabar eso, imagínate. Así es. ¿Se encuentra usted con Diego regularmente? Bueno, sí, casualmente Diego fue el que hizo, perdón, él fue el productor de esto. Ah, la percusión y todo esto. Sí, la percusión, él fue el que me dirigió en la grabación, él fue, bueno, Galé fue el que hizo el trabajo conmigo. Además es uno de los mejores, si no, uno de los mejores percusionistas que hay en nuestro país y dentro de esta parte de Latinoamérica. Exactamente. Y entonces pues me siento contento con el trabajo que hice y espero pues de que el público colombiano, bogotano, acoja el trabajo este, con nuestro cariño. Bueno, ¿hizo conciertos con Galén o simplemente estudio? No, no estudio, solamente estudio. Estudio únicamente. ¿Con su orquesta llegó aquí de Panamá hace cuánto? Bueno, yo te voy a ser sincero, yo tengo ya como cuatro años de estar aquí, estaba en Barranquilla, estaba en Bogotá, viví en Medellín, estuve un rato, me dicen que soy el nómada. Me casé con una colombiana, mi esposa es colombiana, de Ibagué. Sí. Y entonces pues me siento contento con esta tierra porque me ha dado mucho calor, me ha apoyado mucho con lo que yo hago, ¿me entienden? Muchos me dicen, oye, pues tú tienes residencia de los Estados Unidos, ¿por qué no te vas? No, me gusta Colombia, ¿me entiendes? Sí. ¿Viaja a la comunidad latina de Nueva York, de Miami constantemente? Bueno, últimamente no he viajado, sí he estado en el Perú, estuve, estuve en el Ecuador, que voy de nuevo para el Ecuador, he estado porque tú sabes que si tú no tienes por lo menos un disco en la radio, tú no trabajas, ¿me entiendes? Entonces pues tampoco quiero trabajar, tú sabes que estar trabajando en discotecas así que le quieran pagar a ellos lo que uno quiere y no, yo no puedo, ¿me entiendes? Como la señora mía la representaba, ¿me entiendes? Sí. ¿Está pendiente? Sí, está pendiente de esas cosas y me alegro porque tú sabes que a uno le da gusto, ¿no? Cuando lo que uno quiere también defiende lo de uno y así creo que estamos trabajando muy bien nosotros. Gabino, ¿en qué parte de Latinoamérica ha estado y dónde le extrañan más? Bueno, eso fue, he estado mucho en Lima, en Perú. Es bien aceptada la salsa ya. Sí, bien aceptada la salsa. Además, ¿ustedes lo quieren bastante? Sí, en Perú me la quieren mucho. ¿Y qué buenos salseros? Alfredito Linares, Lucho Macedo. No, y déjame decirte que en el Perú hay unas orquestas. Antonio Cartagena. Sí, oye, que uno, yo me acuerdo una vez que estuve en el Perú, me invitaron a comer un señor de una cosa que se llama allá, la Isla del Paraíso. Sí. Me invitaron a comer y yo llego y cuando voy entrando comienza A Nuestro Modo. O sea, digo, oye, pensé que era el disco. Sí. Cuando A Nuestro Modo, yo... ¿Recordémoslo, Gabino? Sí, claro, esa canción. Entonces yo cuando llego a la discoteca, no a la discoteca, esa es una cosa muy hermosa allá en Perú, y yo veo la orquesta y digo, oye, pero ¿será era el disco? No, era una orquesta peruana tocando el disco ese, y tú sabes que uno llega así que no, me invitaron fue a cenar, pero uno llega así, a mí la música me llama tanto que yo no me aguanté yo, antes de que el cantante empezara, me dice el señor, Gabino, ¿quieres cantarla? Digo, pásame la caja que yo me voy a cantar. Oye, pero tremenda orquesta, la canción esa que te digo es... Excelente, Gabino Pampini interpretando uno de sus grandes clásicos, A Nuestro Modo, Muy bien, presentando a una de las figuras de la salsa panameña que ha tenido gran reconocimiento en esta parte de Latinoamérica. El año inmediatamente anterior la escuchamos con la canción del maestro Julio Arazo, Lejos de Ti, con la orquesta La Sabrosura, en una producción musical que se llama Tango, Salsa y Arrabal. ¿Cómo fue la experiencia con ellos y esa producción musical? O sea, mira, ese trabajo se hizo... Llegó a Fuente y entonces pues ellos me habían dicho a mí que había una cosa que estaban haciendo la orquesta La Sabrosura, ¿me entienden? Que me tenían como invitado especial. Es Gabino Pampini quien nos está contando la historia de la invitación a grabar con la orquesta La Sabrosura de la ciudad de Cartago, orquesta que ya está haciendo sus presentaciones en México con total éxito. Ya no pertenece a la familia del desaparecido Héctor Fabio Arismendi, ni a Carlos Rodas. Ellos vendieron los derechos de esta orquesta a un colombiano que radica en México y allí están haciendo sus presentaciones. Y nos está contando por pormenores de la grabación de ese álbum Salsa, Tango y Arrabal, donde tuvo la oportunidad de grabar varios cortes. En un momento regresamos con más de la historia de Gabino Pampini en una entrevista que logramos hace 21 años en Bogotá. No olvides suscribirse. Canal OZ Producciones. ¡Gracias!